Oigan señores, oigan señores No se lo que va a pasar cuando llegue el día Que llegue aquel hombre que fue el enviado de Dios Que se llama Jesús, que se llama Jesús Que él trae un garrote, que él trae un garrote También un machete pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores, cuidado señores Ahora ya hay peligro Porque dicen que trae guantes de boxeadores Pa' pegarle a los hombres Aquellos bandidos Que los tiene medido de los pies al cocote Pa' que no haya sorpresa Si usted es ateo Conviértase pronto, que Dios lo propone Pa' que el día que Cristo Inicie su juicio A usted no le vayan a volar el cocote Cuidado señores Que él trae un garrote También un machete También un machete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Crinconia y armado De un machete y un garrote Si usted no quiere ser víctima Váyale rezando a Santa Dolores Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Hay de aquellos Que juegan con la religión Esos serán los primeros No se salvarán No se salvarán Le volarán el cocote Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Pa' que a usted no le vayan Pa' romper el cocote Arrepiéntase pronto ya Que la Biblia lo dice Y Dios lo propone Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Mua 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 L Y a las jovencitas se van al esquí Se ven con rojo y se dan sus abrazos A quemar sin permita esconder a trepar Ese era su castigo, deben tocarla Cuidado señores, que trae un barrote También un machete, pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Y a la señora que está siempre pendencia Lo que no le importa, traiendo y llevar Por enredadoras tendrán sus castigos Irán de rodillas y la lengua arrastrar Cuidado señores, que trae un barrote También un machete, pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Y no falta mucho, para venir a arreglar Este mundo perverso, que no se puede aguantar Cuidado señores, que trae un barrote También un machete, pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidadoí a ti, Rafael Cuidadoí a ti, Rafael Cuidadoí a ti, Rafael